Así es, después de la información del tránsito continuamos con más noticias. Seguramente usted recordará que hace un tiempo el Código Civil establecía que los menores de edad podrían optar al matrimonio a través del consentimiento de los padres. Ahora una modificación a esta ley establece que la edad mínima para casarse son los 18 años. Mientras se desarrollaba el Pleno de Diputados este jueves, inesperadamente ingresó una moción privilegiada con la que se modificó la agenda y de inmediato se dio paso a conocer la iniciativa de Ley 4746, la cual se convirtió en ley tras una hora y media de debate. Dicha iniciativa consistía en modificar algunos artículos de los códigos civil y penal, en los cuales se busca incrementar la edad para contraer matrimonio, ya que anteriormente estaba en 14 años para la mujer y en 16 para los hombres. El Congreso aprueba la ley donde se prohíbe que hayan matrimonios menores hacia los 18 años. En este caso pensando en que existen a veces unas prácticas hasta de semi-esclavitud hacia sobre todo las niñas cuando las hacen casarse en contra de su voluntad o en contra de su conciencia para que ellas puedan tener una vida digamos más digna y evitar que hayan a veces los abusos y que hayan muchas situaciones. El diputado que promovió la iniciativa se refirió al apoyo recibido. Y hoy, a siglo y medio, el Congreso ha hecho lo correcto. No es posible concebir que una niña de 14 años muchas veces sea obligada a someterse al yugo, muchas veces de un hombre que le triplica y le cuadriplica la edad y que lo único que hace es explotarla, negando su condición de mujer y sus derechos más inalienables. Por eso, señores representantes, la votación del día de hoy dignifica a la mujer en Guatemala. Estamos haciendo lo que debíamos de haber hecho hace siglos. Telediario Información Actual